Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. Durante mucho tiempo se han conocido a grandes magos muy poderosos, pero quien es el mago más poderoso de todos los tiempos y que sorprendentemente existe en la actualidad, el siguiente mago puede ser desconocido para la gran mayoría de las personas, pues estoy seguro que nunca oyeron hablar de él, la información es tan privilegiada que en ninguna parte de google se puede encontrar esta información. Nos referimos al mago blanco llamado Yamadompi, a pesar de sus grandes conocimientos en la magia, este tiene una evolución espiritual tan grande como Buda o incluso superándola. Se podría decir que es un verdadero semidios, enseguida les cuento por qué, pero antes de eso hay que aclarar que en la mitología se nos habla de Hércules y su increíble fuerza, o por ejemplo en la Biblia de Sansón quien tenía una fuerza física descomunal, pues en pocas palabras Yamadompi superaría estos dos por mucho. Hablemos un poco de la historia desconocida del mago, pues en la antigüedad el imperio turco otomano era el más poderoso del mundo, muchos piensan que quienes derrotaron al imperio turco fueron los italianos, pero es imposible que estos los hubieran vencido, pues el imperio otomano era muy poderoso, pero quien verdaderamente los derrocó fue el mago Yamadompi, este con su increíble magia utilizó la técnica de la multiplicación y se multiplicó en millones de magos, destruyendo al ejército turco, después de eso se dirigió al palacio del imperio donde ahí se encontraba el sultán Suleiman y varios de sus hombres, Yamadompi lanzó un poderoso fuego de su boca quemando y destruyendo el palacio y matando al sultán Suleiman, pero esta no es la única hazaña de Yamadompi, pues en el año 1975 estuvo a punto de comenzar la tercera guerra mundial, pues en esa fecha estados unidos lanzó un poderoso misil hacia Rusia, pero Yamadompi con su increíble fuerza desvió este misil hacia el espacio, donde se desintegró, se dice que Yamadompi es más poderoso que los ángeles de Dios, que este sería más poderoso que el mismísimo diablo y que este sería un gran obstáculo para él e impedimento para hacer muchas cosas en la tierra, Yamadompi es en realidad un guerrero de Dios, un elegido y un trabajador del Dios verdadero, Yamadompi es el amigo del hijo de Dios, es decir Jesucristo, según la mecánica celeste, Yamadompi sería el representante de Cristo para liberar a la humanidad y derrotar a Satanás, por favor comparte este vídeo para que más gente pueda conocer la historia de Yamadompi, que sería un mago y un semidios al mismo tiempo.